La historia del pueblo Nazanaya, tallada en el pecho de las abuelas gigantes, las piedras sagradas. Contada en los relatos labrados por mayoras y mayores, comuneros de tiempos ancestrales que en la voz de los presentes cuentan las migraciones de la sangre paes. Creadora de caminos que hoy dan forma a la Changuala Kiwe, el territorio del gran pueblo, narrada por mujeres y hombres indígenas que conviven en paz junto a campesinos y afrocolombianos, formando una sola comunidad armonizada entre las aguas del río Azul, río Mina y el mítico río Naya. Acompáñennos en este encuentro con el sentimiento Nazanaya más puro, expresado en la andadura del camino como Kiwe-Tegnas, cuidadoras y cuidadores del territorio. Dice una voz popular, el pueblo que jamás mira atrás, hacia sus antepasados, tampoco mirará adelante, a la posteridad. Aquí en el Naya, la memoria ha sido escrita desde siglos atrás por nuestros antepasados. Hoy continuamos escribiéndola a nosotros, los habitantes y cuidadores del territorio. Nosotros, aquí en el Sinaí Alto, en nuestra espiritualidad, también profesamos la fe cristiana, de manera abierta y participativa, enriqueciendo y fortaleciendo nuestra hermandad, con los criterios del perdón, la caridad y el amor al prójimo. Y aquí, 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 aquí hacemos lo que es campana, aquí lo hacemos las vigilias, así, y aquí le echamos la palabra. El pueblo Nasa Naya, somos saberes, conocimientos y experiencias, que recogemos y recuperamos de nuestros ancianos. Y pasamos a través del ejemplo y la palabra, a nuestros niños, niñas y jóvenes. Somos la alegría de la cordillera en el júbilo de sus montañas. El canto de armonía que convive y comparte las identidades de los pueblos que se tejen en la interculturalidad, valores que fortalecen la convivencia entre iguales. Yo también soy una tía de acá, nací acá, empezaría a estudiar en las abuelas, luego regresar y estar aquí trabajando, más de esa responsabilidad que los docentes. Es decir, ¿qué es lo bonito que acá hay muchos, hay seis niños que están comunicando? Hay una comunidad organizada, ya. Uno acá vive una vida muy libre, muy libre. Acá nosotros nos vivimos encerrados en unas paredes, nos integramos con las demás veredas, con nuestro territorio, compartimos y nos ayudamos los unos a los otros aquí en esta comunidad. En eso, pues uno todavía los lleva en la sangre de ti. Uno es parte de esta familia llamada el Nayar. ¿Cierto? El Alcina de. Yo llego y me siento de que el Nayar es mi familia. Y aquí en el Nayar ya hay diferentes familias, diferentes culturas, pues en el marco del respeto que nos hemos aprendido a vivir y nos colaboramos. Y yo digo, el Nayar es muy rico para vivir. De esta manera, vivimos nuestras raíces y proyectamos nuestro crecimiento como pueblo en el respeto más profundo por el sentir y el pensar del otro, de todos, con el ideal de ser un territorio de paz, el cual estaremos felices de compartir cuando nos vengan a visitar en el gran territorio Nazanaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!